Hay algunos personajes que populan este universo evangélico en el cual vivimos. Uno de ellos es Sujel Michelin. Él ha recientemente ido a una conferencia en Londres, a una iglesia que lo invitaron, donde dio ciertos pronunciamientos con respecto al muerte del Espíritu Santo, como siempre, y al ministerio apostólico. Lo que él propone crea muchas más preguntas y a veces problemas teológicos y lógicos en forma de querer justificar su secesionismo. Así que en este día vamos a estar respondiendo las cosas que Sujel dice y vamos a estarlo respondiendo con la Biblia y nada más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, está Luis Alberto Jovel de Australia, traéndole un video más para su discernimiento y para comprender qué es lo que se dice en estos tiempos con respecto al Espíritu Santo y los ministerios del día de hoy. Vamos a estar oyendo primeramente todo lo que dice Sujel y después voy a regresar y vamos a volver a ir contestando con la Biblia lo que él va diciendo. Así que quiero entrar de una sola vez para que ustedes oigan lo que él dice. Cuando tenemos un sueño, ¿qué de cierto es creer en el significado de cada sueño? Bueno, esa pregunta está un poco fuera de la temática del Evangelio y sus implicaciones, pero mira mi hermano, mi hermana, todo lo que Dios te quiere revelar, todo, está en este libro. Hebreos 1, Dios habiendo hablado en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, Cristo, es la última revelación de Dios, la última. Y Cristo señaló a 12 para que ellos pusieran el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pregunta, mis hermanos, ahora a ustedes, ¿cuántas veces se echa el fundamento de una edificación? Una sola vez. La iglesia de Cristo es apostólica. Yo sé que hoy día hay personas que claman ser apóstoles y sé que me estoy metiendo en un terreno complicado. Yo sé que no sería políticamente correcto decir lo que yo voy a decir ahora, pero lamentablemente, hermanos, yo no fui llamado a ser políticamente correcto, sino a predicar lo que dice la Biblia. Hay apóstoles en el día de hoy. Respuesta, sí, están aquí en este libro. Estos son los apóstoles. Todo movimiento apostólico en el día de hoy es un movimiento falso. Está edificado en una falsedad. Y es en el hecho de que hoy día hayan apóstoles. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 que el último apóstol fue él. Porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que yo soy el último de los apóstoles. El último. La iglesia es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿debemos interpretar los sueños? No. No, no vivas de verdad, hermano, hermana. No vivas por interpretación de sueños. Porque eso es muy subjetivo. Vive por lo que la Biblia te dice. Dios quiere que tú te lleves de su palabra. Por eso me encanta como dice John Piper. El que quiere oír audiblemente la voz de Dios. Que lea la Biblia en voz alta. Aquí está la voz de Dios. Todo lo que Dios quiere que tú sepas está aquí. Porque la Biblia no solamente es inspirada. La Biblia es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué él es subjetivo entonces discrepando con Núñez? Que Núñez está abierto a los dones del Espíritu Santo. Mientras que Sujel está en contra de todo esto, de las manifestaciones. Entonces hay un grado de subjetividad en medio de ellos, entre ellos dos. Bueno, pero vamos a comenzar viendo si bíblicamente este hombre está hablando lo que lo que tiene que hablar. Vamos de nuevo a lo que él dice lo primero. Voy a ir parándolo. Cuando tenemos un sueño, ¿qué de cierto es creer en el significado de cada sueño? Y fíjense que me llama la atención. Él va a citar hebreos. Vamos a ver. Esa pregunta está un poco fuera de la temática del Evangelio y sus implicaciones. Mira, mi hermano, mi hermana, todo lo que Dios te quiere revelar, todo, está en este libro. Ok, ok. Y eso es una declaración bien general y yo estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a ver la exégesis que le hace eso. Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ok, dice la Biblia, en la Iglesia de América dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días se nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto suena bastante a Juan 1, 1, al Evangelio Juan 1, 1. Ahora, Dios ha hablado de muchas maneras, pero va a hablar también de muchas maneras. Y a mí me llama la atención, que esto no es Biblia, pero me llama la atención ahorita, me estoy fijando que en el capítulo 2 aquí, versículo 2 me ha dicho, la C me está mandando abajo, o la C, pero los profetas, Joel 2, 28. Vamos a ver eso, cómo se desenvuelve este versículo de Joel 2, 28. Así que sí está diciendo de que Dios ha hablado de muchas maneras y que ahora no ha hablado por el Hijo. Y vamos a ver cómo Pablo dice que este Hijo es el fundamento, no es lo que están echando los apóstoles, sino que el fundamento es Jesús. Jesús, porque lo que él va a hacer es que va, como ustedes ya lo vieron, él dice que el fundamento son los apóstoles. No, sugel, estás equivocado. El fundamento lo echan los apóstoles, pero aún el fundamento no son ellos. El fundamento es Cristo. Entonces esta gente, sugel está introduciendo un pensamiento foráneo, ajeno a lo que la Biblia dice. Vamos, entonces sigamos aquí. Vamos a ver el próximo versículo. Ah, ya, 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 aquí está. El Hijo, Cristo, es la última revelación de Dios, la última. Y Cristo señaló a doce. Que vamos a ver después ese señalamiento a los doce, pero que él va a ser una ensalada de todas estas cosas. Que ellos pusieran el fundamento de la iglesia. Ellos pusieran el fundamento, pero el fundamento no son ellos. Ellos van a poner el fundamento. Y vamos a ver cómo en la Biblia vamos a ver tres, tres clases de apóstoles dentro del concepto. Y esto no, y esto no es de Luis Jobel. Esto lo, esto lo hablan en cualquier libro de teología, cualquier libro de, de, de que habla del tema de los apóstoles. Esto, esto, esto no es nada nuevo. Sugel hace un solo, una sola ensalada para defender su secesionismo. Efesios capítulo 2. Dice que somos edificados sobre el fundamento. Ahora vamos a empezar entonces a ver aquí. La Biblia, el Espíritu Santo habla y mucha gente va a decir sí, pero es que ellos no tenían toda la Biblia. Momento. Los cristianos del primer siglo creyeron que tenían las escrituras en el Antiguo Testamento. Ellos aún no habían desarrollado el pensamiento de que lo que Pablo, lo que, lo que los evangelios decían eran escrituras. Eso vino después. Pero qué dice aquí en, en, en 829. Y esto, y esto es un gran tema de que hay gente que está hablando acerca del canon y todo eso. Ahora solo voy a, solo, solamente me quiero, me quiero enfatizar lo que Sugel dice. Si Sugel lo que dice es cierto, que solo por medio de la Biblia nos va a hablar el Señor, el Señor, entonces ellos, yo no conozco a ninguno de los apóstoles que dijo que ellos no tenían la escritura. Ellos creyeron que tenían la escritura. Pablo dice que creía que tenía la escritura. Bueno, en fin, no quiero dar esos versículos porque ya vienen, ya se me vienen más pensamientos a la cabeza. Pero ellos, 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 ellos nunca pensaron de que no tenía, que estaban faltos de escritura. Ahora viene esto, esto es lo que dice en, en Hechos 829, dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. El Espíritu habla. El Espíritu le habla a la gente. Dice Hechos 910. Había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión a Ananías y él le dijo, eme aquí Señor. Habían visiones también. Habían visiones. Eso era normal para ellos. Dice, ¿acaso no tienen el entusiasmento? Claro que lo tenían, pero Dios sigue hablando. Hechos 1019. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan. Pedro tuvo una visión, se recuerda que viene un lienzo con todos los animales y el Espíritu le dijo. Hechos 1112, que lo iban a buscar. Hechos 1112 y el Espíritu, y esto es bien, esto es bien tremendo, dice. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. O sea, que él no, Pedro no fue a buscar en algún manuscrito, en el entusiasmento, ahí tengo que ir a hacer esto. No, el Espíritu le dijo. Y vemos esto, esto es bien importante, esto es sumamente importante para lo que estamos viendo. Porque aquí dice, Hechos 1312, dice. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra la cual los he llamado. El Espíritu llama al ministerio. Porque esto es bien tremendo, porque Sujel dice y todos estos secesionistas dicen que aquí, aquí está todo, aquí está todo. Ya el Espíritu ya no te habla. Bueno, pero cuando alguien, cuando lo van a ordenar, ¿qué te dijo el Señor? El Señor, sentí el llamado del Señor. Bueno, pero si decís que no hay nada, es que ya no te habla Dios, que ya no habla nadie, que solo habla por medio de la Biblia. Entonces, ¿por qué le preguntaba a la gente si siente el llamado de Dios, si supuestamente no tienen que sentir nada? Se fijan cómo son de subjetivos, se fijan cómo son de selectivos estas personas. Solo cuando les conviene, van a decir que Dios les habla a ellos. Porque yo me imagino, pregúntale a Sujel, ustedes que lo ven. Sujel, ¿cuándo te llamó el Señor? Ah, él me llamó. Pero vos dices que Dios no habla, que Dios no habla. Dios no dice, Sujel Michelén, aquí te llamo al ministerio. Yo no, yo nunca he visto ese versículo acá. Yo no vi un versículo con Sujel o con Luis Joel. Nada. Pero ellos ahí sí lo interpretan así. Y esto es bien importante, este versículo, porque Sujel hace una ensalada de apóstoles. Mientras ministraban al Señor y llunaban, el Espíritu Santo dijo, apartame Bernabé y asalo para la obra que los he llamado. Y yo no sé si puse después ese versículo. Bueno, pero bueno, si puse el versículo después lo voy a dar. Pero dice aquí, y lo último, bueno, aquí, bueno, esto también aquí dice Lucas 12, 11, 12, 6. Y cuando lleven a las sinodas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia. O qué vais a decir, porque se van a cortar de toda la escritura y la van a citar. No, no, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. ¿Estoy yo poniendo abajo la escritura? No, de ninguna manera. Estoy diciendo lo que la escritura promete que nos va a pasar cuando seamos perseguidos. Que el Espíritu Santo va a ser el que nos va a dar de nuevo para hablar y testificar. No estoy poniendo abajo la escritura, estoy queriendo enfatizar lo que la escritura dice, lo que Sujel niega. Bueno, aquí viene el próximo pedazo. El fundamento de los apóstoles y profetas. Pregunta, mis hermanos, ahora ustedes, ¿cuántas veces se echa el fundamento de una edificación? Ahora, Sujel está queriendo dar a entender, como muchos otros sesionistas, de que el fundamento son los apóstoles. Momento, no, 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 no. Pablo no piensa eso tampoco. Vamos a ver aquí, ahora vamos a ver aquí. Vámonos a esta página. Y aquí lo tengo que hacer, me tengo que hacer más pequeño. Porque, bueno, lo puedo hacer así. Romanos 15-20. De esta manera me forcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, donde Cristo ya era conocido para modificar su fundamento, el fundamento de otro. O sea, otro que había echado el fundamento, no que ellos eran el fundamento, otro había echado el fundamento ahí. Primero, en Corintios 3, 3, 3, 10. Conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y el otro edifica, edifica sobre él. Pero que, para que cada uno, pero que, pero cada uno tenga cuidado como edifica. Pues nadie puede, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? ¿Los apóstoles? No, Sugel. Estás totalmente equivocado. El cual es Jesucristo. Él es el fundamento, no los apóstoles. El fundamento ya está puesto. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica, con boro, plata, piedra, preciosa, y sigue siendo. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Los apóstoles o Jesús. Según Pablo, es Jesús. Y es consistente. Dice, edificado sobre el fundamento, los apóstoles profetas. Siendo Cristo, Jesús, la piedra angular, el fundamento Jesús, el fundamento, el fundamento de las apóstoles profetas. No que ellos sean el fundamento, Sugel. Aún en español se entiende. Y yo sé que ves este video porque alguien me dijo que lo ves. Entonces, yo sé que, yo sé que en español se entiende lo que está hablando. ¿Por qué estás torciendo para que, para que suene como vos querés? Entonces, eso es lo que me enoja cuando oigo, cuando Sugel o otra persona habla de estas cosas. Y sigue, primero Timoteo 16, acumulando para él tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que la vida, de lo que en verdad es vida. Dice, segundo Timoteo 19, no obstante, el solo fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que sea parte de la iniquidad a aquel que menciona el nombre del Señor. Y finalmente, la palabra fundamento, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ah, no, aquí no dice apóstoles. Aquí no dice apóstoles. Aquí no dice que los apóstoles, si estamos echando el dedo del fundamento, entonces son los apóstoles. Bueno, si insinuamos que hay un nuevo fundamento, quiere decir que tenemos unos apóstoles. No, aquí el hebreo que vos mismo, que Sujel mismo citó al principio, miren lo que dice el propio autor de eso, el propio autor de hebreos refuta a Sujel. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de los apóstoles profetas, no, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios. Nunca se le dice a los apóstoles que ellos son el fundamento como lo que Sujel está pretendiendo decirnos. Una sola vez. Cristo. Cristo, una sola vez. Cristo murió una sola vez. Cristo es la piedra angular. Una sola vez. Que vos quieras hacer, creer a la gente, de que, de que, ¿cómo se llama? De que hay otro, que los fundamentos son los apóstoles. Esa es la tergiversión tuya de la Escritura. Iglesia de Cristo es apostólica. Yo sé que hoy día hay personas que claman ser apóstoles y sé que me estoy metiendo en un terreno complicado. Yo sé que no sería políticamente correcto. No, no, no. Ella ya está haciendo, ya está haciendo color, ya está siendo la víctima, como siempre. Es buen orador, yo lo niego. Es buen orador. Voy a decir lo que yo voy a decir ahora, pero lamentablemente, hermanos, yo no fui llamado a ser políticamente correcto, sino a predicar lo que dice la Biblia. Pero no lo estás diciendo. Ahorita ya acabamos de ver que no lo decís. Que estás haciendo una tergiversación total y una ensalada total, y vas a seguir haciéndolo. Hay apóstoles en el día de hoy. Respuesta, sí, están aquí en este libro. Pablo definiría mucho, y vamos a ver cómo, pero vamos a dejarlo para que termine el punto. Estos son los apóstoles. Todo movimiento apostólico en el día de hoy es un movimiento falso. Bueno, habían falsos apóstoles también en apóstoles en el tiempo de Jesús. No, en el tiempo de Pablo, porque Pablo en 2 Corintios habla acerca de los falsos apóstoles. También hay falsos apóstoles en las cartas, en Apocalipsis. Y si vos decís, o si su gel dice de que hay falsos apóstoles, el día de hoy es porque hay verdaderos apóstoles. Y vamos a ver por qué digo eso. Eso está edificado en una falsedad. No, porque el fundamento es Cristo. No son los apóstoles, ni los profetas. Ellos echan el fundamento. Y ya vimos que, ahorita vamos a ver que hay 12 apóstoles, y Pablo no entra ahí. Es en el hecho de que hoy día hayan apóstoles. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, que el último apóstol fue él. Sí, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver eso. Porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Bueno, aquí hay un problema, y es una cosa que Bar Herman y Piñero y toda esta gente dice. Y con razón, Gessa Bermesh también dijo eso. Otra vez, ¿qué es lo que dice ahorita Don Sujel? Que no tiene ninguna... Porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Ok, yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, que son eruditos, que leen la Biblia. ¿Quién vio a Jesús resucitarse? Resucitar. ¿Quién lo vio levantándose del lecho? Quitándose el hino, poniendo la cosa que dice que lo puso a un lado, en la tumba. ¿Quién vio eso? Nadie. Nadie vio eso. Pero Sujel ahorita está levantando un requerimiento más alto que el que la Biblia pone. Volvamos a oírlo. La resurrección de Cristo. Lo 15, que el último apóstol fue él. Porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Él está llevando demasiado arriba el requerimiento. Demasiado arriba. Sujel se está pasando porque él quiere... Lo que yo creo que Sujel tiene en mente, cosa que aquí no puse yo, que ahorita se los voy a decir, es este versículo. Es este versículo en 2 Corintios también, donde Pablo está defendiendo a su apostolado. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Es bastante. Aquí está. 1 Corintios. En 2 Corintios sería este donde él habla, donde él está defendiéndose. Acá no es 1 Corintios 9.5. Dice. Dice. No soy libre. No soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. No soy vosotros mi obra en el Señor. Entonces ahí Pablo está hablando de que él ya vio al Señor. Él está justificando lo que dice Sujel. Que sí, que hay que ver al Señor. Pero cuáles son los requerimientos para ser apóstol según hechos. No según Pablo. Pablo da otro requisito. Pablo no están en requisitos, sino que están narrando algo. Dice Hechos 1.15. Del 15 al 26 dice. Porque aquel tiempo Pedro se puso, por aquel tiempo Pedro se puso de pie, de mí de los hermanos. Un grupo como de 20, de 120 personas estaba reunido allí. Estaba reunido allí. Y dijo hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Jesús, de Judas. El que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque era contado entre nosotros. Y recibió parte de este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entradas ya se derramaron. Y esto llegó a conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua, Aseldama. Aseldama. Es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha de cierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos. A José llamado Barzabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron tú, Señor, que conoce el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces, ¿qué dice Sujel y qué dice la Biblia? El apóstolico en el día de hoy es un movimiento falso, está edificado en una falsedad y es en el hecho de que hoy día hayan apóstoles. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 que el último apóstol fue él, porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, y al último de todos... No, para ser parte del grupo de los doce, de los dos apóstoles, tenía que haber estado, dice, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, se fue recibido arriba. Eso es lo que requiere para ser apóstol del Cordero. Y no son cuentos míos, no son cuentos míos. Miren aquí lo que dice el texto. Apocalipsis 21, 21, 21, 21, 14 dice, El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, ya vemos un grupo de apóstoles que son totalmente diferentes a Pablo. Que hay requerimientos más altos de lo que Pablo tuvo. Así que, y esto es una cosa de que siempre he querido hablar, pero bueno, ahora que viajo su gel, sí que se me... Dije, este hombre está torciendo todo. Entonces, les quise dar a entender esto, porque estos son estudios básicos del Nuevo Testamento de Cégesis. No me he ido ni al griego. Simplemente les quiero mostrar que leyendo la palabra de Dios, ustedes pueden llegar a entender esto y pueden llegar a ver, como hemos estado hablando acerca de Piñero, cómo Piñero dice cosas y no son. Bueno, su gel es otro que dice cosas y no son. Así que, el muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los dos apóstoles del Cordero. O sea, que el que da el número o el que especifica de quiénes son ellos, los apóstoles de quién, el Cordero, no es el Lujo Bel, es la propia Biblia. Son los doce apóstoles del Cordero. Ellos son los que dan el fundamento. Doce cimientos. Oigan, qué interesante. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Bueno, en fin. Y ahora vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 del 1 al 9. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también soy salvo si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sopultado y creció todo el tercer día conforme a las Escrituras. Que se pareció a Cefas. Oigan, que se pareció a Cefas y después a los doce. Oiga, y luego, y esto lo quiero, que se apareció a Cefas y después a los doce. Que se apareció a Cefas y después a los doce. Quiero que tomen bastante, como se llama, énfasis en eso. Que se fijen. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. A la vez, o sea, en una ocasión, muchos creen que fue en la ascensión que se les presentó a toda esta gente. Después se apareció a Jacobo. Luego a todos los apóstoles. Bueno, miren, a todos los apóstoles. Aquí hay, de nuevo, Pablo hace una diferencia entre los doce apóstoles. Este es Pablo hablando. Después habla de a todos los apóstoles. ¿Y quiénes son todos estos apóstoles? ¿Quiénes son todas estas gentes? Y a último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Se me apareció también a mí. Porque yo soy el más significante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Por último, él no dice que es el último. Dice que por último, después de todas estas apariciones, se me apareció a mí. Pablo no está diciendo, hey, después de mí ya no hay más apóstoles. Él no está diciendo eso. Eso lo está diciendo su gel. Pablo no está diciendo. Dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Bueno, pero ¿de qué grupo sos Pablo? Pablo, porque aquí está a esos apóstoles. Se le presentó a todos los apóstoles. Y después decís que también se les presentó a los doce. ¿Cuántos apóstoles hay entonces, Pablo? ¿Cuántos apóstoles estamos hablando aquí? ¿Cuántos grupos? Pero ya vimos que hay un grupo que son los doce apóstoles, que son los apóstoles del Cordero. Pero vimos también en Hechos 13, cuando el Espíritu se le llama a Pablo y a Bernabé. ¿Y cuándo Bernabé vio al Señor? Yo no sé. No dice. Entonces, ¿cómo él puede ser apóstol también? Y eso es lo que se le designa en teología apóstol del Espíritu. ¿Por qué? Porque el que llama es el Espíritu al apostolado. Pablo, cuando iba camino a Damasco, sí, el Señor lo comisionó. Pero fue hasta que el Espíritu lo llamó que lo mandó la iglesia. Interesante, ¿verdad? Porque no es como dice Sujel. Sujel no está citando bien el texto. Y miren, ahora, aquí esos de Sujel se meten en un problema teológico. ¿Por qué? Y esto, para esto, mejor les recomiendo que lean un buen comentario del libro de Apocalipsis, que Kerim me va a sacar uno excelente. Y vamos a hablar acerca de la autoría de Apocalipsis. En Apocalipsis hay un debate. Si es de que es a Juan el apóstol del que escribió el Evangelio y las cartas juaninas, es el mismo que escribió Apocalipsis. ¿Por qué? Van a ver por qué ahorita. Se los voy a leer. Ahorita vamos a ver por qué es que hay un pensar que no, que es más bien el autor del Apocalipsis. Es Juan el anciano en Éfeso. Pero leamos lo que él escribe. Porque él ya había visto al Señor resucitado. ¿Juan lo vio? Pero veamos lo que dice aquí. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia, en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante el hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve y sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, como se le ha hecho refugir cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi caí muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuvo muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste mi mano derecha de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Entonces, Pablo no fue el último que se le presentó el Señor. No fue el último, Sujel. Estás mal. Sujel está mal. Y esto no lo digo el hijo Bel. Esto lo dicen todos los exegetas. Todos los exegetas dicen que el Señor se le presentó a este personaje que se llama Juan. Si era Juan el apóstol o si era Juan el anciano de Éfeso, no sabemos. Pero se le presentó a este personaje. Así que el Señor se seguía presentando y no se presentó solamente a apóstoles. Se le presentó también a... ¿Cómo se llama? A Santiago. Veamos más arriba. ¿A quién se le presentó también? Dice aquí, más de 500 hermanos. Le pareció a Cefas. Luego apareció a la verbría de los hermanos. Después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago. Jacobo es el hermano del Señor. Luego a todos los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles está hablando todo esto? Había muchos apóstoles en los tiempos. Y hay otros apóstoles que se les dice en las apóstoles de las iglesias. Bueno, no sé si lo puse aquí. El apóstoles de la iglesia, lo vamos a ver aquí. Vamos a ver segunda de Corintios. Corintios 8.23. De aquí es donde se saca. En cuanto a Tito, hablando Pablo, es mi compañero y colador entre vosotros. En cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros. Y aquí, si usted viene para acá abajo y usted ve la nota de la Biblia de las Américas, literalmente son apóstoles. Y estos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y de aquí es donde tomamos el término apóstol. Ya vimos apóstoles del Cordero. Ya vimos apóstoles del Espíritu. Y ahora vemos apóstoles de la iglesia. O sea que habían tres, tres clases de apóstoles durante la iglesia primitiva que tenían, por lo visto, diferente autoridad. No era como Sugel lo pone o no era como también Maldonado lo pone. Tanto Sugel y Maldonado están equivocados. Ellos están poniendo un concepto de apostolado que nadie conoció en el primer siglo. Tanto Sugel como Maldonado están equivocados. Podemos ver por medio de las escrituras que habían tres formas de ser apóstol. O tres formas de que ellos tenían. El apostolado del Cordero, como lo vimos en Apocalipsis. Y también en Hechos. El apostolado de la iglesia, como vimos en Hechos del Espíritu, como vimos en Hechos que lo llama el Espíritu a Pablo y Bernabé. Y ahora vemos un apostolado de las iglesias. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que se habla en teología. Esto no es que el hijo de él venga y quiera contradecir lo que dice Sugel. No, esto es lo que se habla en teología. Eso es algo normal. Eso es algo que cuando uno hace exégesis, cuando le enseñan exégesis ya en el segundo o tercer año, de todo esto hablamos. Yo no sé de dónde saca tanto imaginación Sugel. Es casi como Alducín en ese sentido. Alducín se imagina cosas. Bueno, Sugel se imagina sus cosas también. Sí, dejémoslo hablar un poco más. Como a un abortivo se me apareció a mí, así que yo soy el último de los apóstoles. Ajá, eso no lo dice. ¿A dónde lo dice? ¿A dónde lo dice? Y el último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, a mí, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol por perseguir a la iglesia. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice eso, Sugel? ¿No que sos ministro de la palabra? ¿No que vos supuestamente te llenas la boca de que sos fiel, que fiel? ¿Cómo torces? Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, así que yo soy el último de los apóstoles. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, mentiroso? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Estás igual como la serpiente en el jardín del Edén. Le metes más a la vila solo para poner esto. Es de tremendo. ¿Y por qué yo hago estos videos? Porque la gente dice, ay, puro hate, puro hate. Se fijan cómo engañan a la gente. Se fijan cómo engañan. Y yo solamente les abro las escrituras. Les estoy enseñando aquí en su propio screen las escrituras. Sugel no las abre. Sugel solamente dice, dice, dice. Y holgamos de vuelta lo que dice ahorita. De nuevo, oigan lo que dice. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que yo soy el último de los apóstoles. Él no dijo eso. Una vez más, me ha puesto de vuelta. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No tienes que ser el último. Insignificante. Porque yo no soy, porque no soy digno de ser llamado apóstol, puedes perseguir la iglesia de Dios. Eso es lo que él dice. No dice lo que dice Sugel. Sugel, a saber que estaba pasando ese día, quizás el jet lag que de allá de Dominicana a Londres le afectó la cabeza. No, pues no es mentira. Eso es mentira, porque él siempre ha estado diciendo estas cosas. El último. Él no dijo eso. No dijo eso, Sugel. ¿Por qué mentís? La iglesia es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ok, ok. Eso ya lo vimos. Lo vimos. Ya lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Aquí está. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siento Cristo Jesús mismo en la piedra angular. El fundamento es Jesús. Los que echan el fundamento son los apóstoles. No son los apóstoles el fundamento. Otra mentira de Sugel. Otra mala lectura, yo no sé. Dice aquí también. Ahora, ok. Hay fundamento, pero ¿qué dice la Biblia acerca de hasta cuándo van a estar los apóstoles? Dice Efesios 4, 8, 13. Por tanto, dice. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esto es súper interesante, hermanos, porque esto es el Samos 168, 18 que dice diferente en el hebreo y dice diferente en el griego. Así que miren, esto es súper, súper interesante, pero ese no es el tema. La intelectualidad que ha hecho unos cuantos videos. Capaz que hago un video de eso porque han hecho bastantes artículos acerca de este versículo que es lo que Pablo está haciendo porque no es que es mucha la tentación, hermanos. Quizás voy a hacer otro video acerca de eso. Nueve. Esta expresión ascendía. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profetidades de la tierra. Aquí es donde se toma de que Jesús descendió a las profetidades. Igual también Pedro habla de eso. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Oiga, y él dio algunos al ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, dice, según Sugel, estos dos ya no están. Apóstoles y profetas ya no están. Porque ya está el fundamento, dicen. Bueno, pero Pablo no nos da un paquete incompleto. Pablo sigue hablando a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es necesario que si no existen o que si ya no ya no dio Dios apóstoles y profetas, tampoco va a dar evangelistas, pastores y maestros. Porque todo se necesita. Lo que dice Sugel es que estos ya están aquí los apóstoles. Yo estaba aquí. Bueno, entonces aquí están también los pastores. Pablo le habla a los pastores. Pedro le habla a los pastores, mejor dicho. Bueno, también Pablo Poimones, pero Pablo le habla a los pastores también. Entonces ya hubieron pastores también, ya hubieron evangelistas también, ya hubieron maestros también en la Biblia. ¿Para qué nos entramos ahora? Si ya todo eso, ya todo, ya todo caudicó. O sigue dando Dios dones, o sigue hablando del Espíritu. ¿Por qué Sugel está tan en contra de eso? Entonces necesitamos estos cinco dones según Pablo, que es el que yo sigo. Yo no sigo a Piper, yo no sigo a Sugel, yo no sigo a toda esta gente, yo sigo a Pablo en este caso. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es Biblia, eso lo está escribiendo Pablo. ¿Por qué lo tengo que dejar de creer solo porque Sugel dice que ya no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya llegamos, no. Y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, ya lo tenemos, el conocimiento pleno, no. A la condición de un hombre maduro, no. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no. No tenemos nada de eso. Entonces necesitamos aún estos ministerios. Que no haya más doce apóstoles como los tuvimos en, que son irreplaceable, no son reemplazables, no los podemos tener nunca más. Nadie tiene esa autoridad. Que queremos apóstoles al estilo de Pablo y Bernabé. Tampoco. Ya no tenemos esos. Pero los que sí la iglesia, aún en el segundo siglo, y eso ya, por eso le digo, este es un estudio más, más allá, va más allá del primer siglo. Porque entonces si ya no habían apóstoles con estos murieron, ¿por qué el pastor de Hermas y otros, y otros escritos del primer siglo nos dicen de que si llega un apóstol no se tiene que quedar más de dos, tres días, no me acuerdo cuántos días en la casa y no se tiene que llevar nada. Hay reglas para los apóstoles aún en el segundo siglo, o sea, en el año 100, 100 para adelante. Porque ellos habían de apóstoles y por qué si Juan se dice, Juan se dice que era el último apóstol y Juan mismo dice que hay apóstoles falsos en las siete cartas. Ahí vamos, veamos eso. ¿Por qué? Si hay algo falso es porque hay algo verdadero. Bueno, sigamos, dice Romanos 8, 8, 14, 16, y aquí, aquí, ya voy, ya voy entrando a otra cosa que su gel objeta. Entonces, ¿debemos interpretar los sueños? No. No, no vivas de verdad, hermano, hermana, no vivas por interpretación de sueños, porque eso es muy subjetivo. Vive por lo que la Biblia te dice. Ok, es subjetivo. ¿Por qué Núñez no piensa igual que vos, Suel? Porque él es subjetivo. Porque él piensa que sí, ahí está abierto a que hayan dones el día de hoy, que hayan sueños el día de hoy, que Dios pueda hablar el día de hoy, porque lo vemos. Y el hecho de que vos no lo querías aceptar, es que no querías aceptar esto. Con tus labios la lavas, pero tu corazón está muy lejos de esto. No lo crees, simplemente. Yo no sé por qué, yo no sé por qué te emitiste esto si no lo crees. Hay gente que se traga lo que decís. Los sueños, vamos a ver después de eso, pero ahorita quiero Romanos 8, 14, 16. Dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Wow, eso es bien subjetivo, ¿verdad, Suel? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Padre. Oiga esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Esto es subjetividad hasta la décima potencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una vez más, vuelvo a lo mismo. Pregúntelo a ustedes a Sujel, ustedes que viven en Dominicana que han visto este video o que lo ven a este hombre. Hermano, ¿cómo le hablo al Señor para llegar al ministerio si usted dice que Dios ya no habla? ¿Verdad? Bueno, Juan 16, 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Aquí está Jesús diciendo de que no es por medio de la Biblia que no vamos a saber lo que va a venir sino que el Espíritu va a revelar. Ah, pero ahí lo está diciendo para que escriban. Miren, hay muchas interpretaciones. Pero cuando pasó en Chernobyl allá, me acuerdo, ese es un ejemplo, en Chernobyl allá en Ucrania en los 80 los cristianos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque la Biblia no decía que iba a reventar el reactor. Aquí no dice en tal año en los 80 va a reventar Chernobyl o Chernobyl. No, no dice, pero el Espíritu sí porque el Espíritu guía a su gente. Entonces muchos huyeron, muchos se fueron. Eso fue un gran testimonio. ¿Verdad? Gálatas 5, 16, 26. Digo, pues, adad por el Espíritu y no cumpliré las deseas de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El Espíritu tiene deseos también. Es algo que yo quería enseñar en una charla que quise dar pero no pude. En contra de la carne pues estos se oponen uno al otro de manera que no puedes hacer lo que desáis. Pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. No, usted mate por la palabra. No, aquí dice por el Espíritu y Romanos 8 también habla de eso. Si usted lee todo el capítulo va a ver que cómo vamos a matar las obras de la carne por medio del Espíritu. No por medio tanto zapamos Biblia porque uno puede saber la Biblia de arriba para abajo y no matar las obras de la carne por el Espíritu. Las dos cosas tienen que ir juntas. Sujel y el resto de ustedes que no creen en todo esto. Las dos cosas tienen que ir juntas. De manera que no podéis hacer lo que desáis pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad impureza sensualidad idolatría hechicería enemistad pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismo uy estas son las cosas que a ustedes les cae suje la voz y a tu gente a tu trigo envidias borracheras orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios problemático ustedes más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros invidiándonos unos a otros si vivos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no solamente por lo que está escrito sino que el Espíritu también porque el Espíritu es que nos va a dar fuerza para hacer lo que la palabra dice Dios quiere que tú te lleves de su palabra por eso me encanta como dice John Piper el que quiere oír audiblemente la voz de Dios que lea la Biblia en voz alta aquí está la voz de Dios todo lo que Dios quiere que tú sepas está aquí porque la Biblia no solamente es inspirada la Biblia es suficiente es suficiente suficiente para qué suficiente para qué pero te vuelvo a preguntar dónde está el versículo dice que llaman a su gel michelin para ser pastor yo no lo encuentro yo no lo encuentro todo este versículo bueno ahora de los sueños el último que nos hubiera puesto dice aquí entonces dice aquí capítulo 2 ya sabemos qué pasa que viene el Espíritu Santo y dice el 17 y sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo pero yo me quiero concentrar en estos y vuestros ancianos soñarán sueños eso es parte del nuevo pacto Sujel a menos que lo querrás quitar también ¿quieres quitar la la promesa a nosotros la querés quitar de verdad quiere quitarnos la promesa esta de verdad de verdad tan macanudo Sujel que quiere quitarle esto a la gente hoy ¿no es esto parte del nuevo pacto? ¿no es esto parte del paquete que nos han dado ahora? ¿no es esta parte de lo que dice que somos el nuevo pueblo de Dios? miren hermanos bueno hemos oído a Sujel hemos oído como él quiere justificar de que no hay apóstoles el día de hoy que si hay apóstoles o no ese es otro tema pero de que hay apóstoles que el Señor aún da el don de apostolado porque según Pablo ese don tiene que estar vigente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto eso no no se puede negar de que Sujel diga de que aquí están los apóstoles si aquí dice que los apóstoles van a estar hasta el final que el pastor van a estar hasta el final que los evangelistas van a estar hasta el final bueno y por qué no solamente entonces por qué solamente los apóstoles de aquí los pastores o los evangelistas o los maestros que están aquí porque queremos ahora tener maestros porque queremos hacer todas estas cosas todo esto es puro cuento esto es puro cuento de Sujel aquí mismo dice lo que él dice hace mentira Pablo Pablo nunca dice que es el último apóstol ya lo leímos y usted lo puede leer en cualquier otra versión no dice como Sujel dice Sujel está cambiando la biblia para que se ajuste a su sesionismo racionalista de la ilustración él no está siguiendo esto él está siguiendo su ideología su ideología sesacionista que viene de San Agustín de eso viene que no está mala que San Agustín también tenía sus razones por lo cual le introdujo todo este sesionismo pero que viene más atrás aún dentro del judaísmo por eso es que uno dice Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas en el pasado ¿por qué? porque los judíos creían que ya no hablaba Dios en el tiempo de Jesús que ya había un sesionismo también ahí el bad call que se le dice así se le dice en hebreo bad call la hija de la de la voz ya no había eso según ellos y su gel viene y dice que ya no hay también mientras que la biblia dice que hay yo creo que la biblia gana la biblia es mejor la biblia misma afirma lo que su gel niega y también no podemos estarle poniendo versículos o palabras al apóstol Pablo que no ha dicho y otra cosa no podemos estar diciendo de que los apóstoles y profetas son el fundamento porque el propio apóstol Pablo dice que no lo es sino que es Cristo el fundamento él es la roca por eso vemos como él cambia todo cambia el concepto y lo hace de una forma que no es bíblica y trata de encautar a los que no abrieron la biblia y él no abre la biblia tampoco porque si él la lee si él la lee ustedes si él la lee en esa conferencia en Londres se van a ir todos para atrás porque van a ver que su gel les está metiendo así que si ustedes no quieren ser engañados por su gel o por cualquier otro vivo que venga que diga que es apóstol y no lo es sino que los tenemos que probar como dice Apocalipsis Apocalipsis 2 falsos apóstoles vamos a ver aquí falsos apóstoles porque falsos apóstoles ha habido desde el principio así que dice porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo en 2 Corintios 11 13 y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia cuyo fin será conforme sus obras hermanos mucha gente mucha gente es falsa yo estoy buscando ahorita la cita de apóstoles en Apocalipsis donde dice yo conozco tus obras dice yo conozco tus obras tu fatiga tu perseverancia y como no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos mire es Apocalipsis 2 2 2 2 en Apocalipsis 18 20 que es lo que dice regocígate sobre ella cielo y también vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella bueno ahí está otra cosa interesante hermanos si usted le ha abierto la mente esto le quiero simplemente terminar diciendo esto que tanto lo que dice su gel acerca del apostolado y lo que dice lo que dice también este maldonado y toda esta gente acerca del apostolado los dos están equivocados los dos están extraviados de la verdad hay apóstoles el día de hoy según la biblia dice que sí pero hay que probarlos hay que probarlos y eso sería otro video mucho más extenso pero bueno espero que esto le ha ayudado déjenme un like por favor suscríbase a este canal deje su comentario abajo vean las notas del video donde ustedes van a poder ver cómo encontrarme y cómo poder apoyar este canal para poder seguir combatiendo las falsas enseñanzas que vienen de su gel porque su gel ya muchas veces le he tenido que hacer videos respondiéndole sus malas enseñanzas para mí es una vergüenza y lo voy a decir ahora lo voy a decir para mí es una vergüenza que enseña en S.B.T.S. en S.B.T.S. Teológico Seminary porque yo me he juntado con personas que me dicen pero a mí su gel me enseñó eso yo le digo bueno te voy a parafrasear lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que si fuiste enseñado por su gel sos de los que son más dignos de lástima ¿por qué? porque como podemos ver el hombre no puede trazar bien la Biblia el hombre tiene que pero él es el que enseña ahí en Southwestern sorry Southwestern en S.B.T.S. Teológico Seminary yo no sé por qué lo tienen ahí sin algo tan sencillo hacer errores no me puedo imaginar que lo más desgraciadamente es un hermano en Cristo sí pero pero enseña demasiado mal y pero si uno puede hablar bien y no es como yo que yo tengo el impedimento de que tengo tartamudez cualquiera me va a ganar pero bueno mis hermanos que les bendiga una vez más un like suscríbase comente y vea la nota del video donde pueda ayudarme por mi Paypal o Patreon o si usted me quiere ayudar dándome un super thanks ahorita que lo está viendo ya diferido yo se lo voy a agradecer mucho que le bendiga y hasta la próxima